Estamos en Guadalajara, Jalisco, en el marco de el Congreso Técnico de la Federación Mexicana de Tenis y estamos con la Presidenta de la Asociación de Baja California Sur, Carmen Liliana Garnier López. ¿Cómo va todo ese rollo allá el tenis? Pues ahí vamos, vamos a tener nuestro primer torneo 1000, que desde el año pasado lo solicitamos y amablemente nos lo asignaron muy bien el licenciado Flores y estamos pues trabajando bastante para quedar muy bien ahora en este torneo 1000, es de los más importantes. ¿Y tienen canchas para recibir a la gente y van a buscar precios en los hoteles? Sí, andamos. Porque si digo, el mercado es el americano, entonces el americano paga 200 dólares la noche, entonces no creo que el mexicano lo pueda pagar. No, no, sí, los hoteles están en mayor disposición, ya tenemos entrevistas con varios hoteles allá, se puede decir quién es. Sí, claro, porque le va a dar nombre a… Así es, mire, es el Hotel La Concha, que está enfrentito, donde es uno de los complejos. ¿Pero cuánto piensan cobrar? ¿Ellos? Sí. Pues está en una tarifa entre 650 y 750. ¿En Los Cabos? En La Paz. Ah, La Paz. No, pero está bien, La Paz está muy bonito también. Sí, entonces estamos buscando precios, pues ya ve que estamos en una isla y pues mucha gente dice, pues… Todos tienen la idea de que es caro, pero nosotros estamos haciendo gestiones con hoteles, con restaurantes, o sea, nos van a… para que den un poco más económico a los niños y familia que van a ir a acompañar a los niños. Tenemos el Hotel La Concha está enfrente del complejo que es Pedregal Tenicente, donde hay siete canchas, tenemos el Club Deportivo San Juan que está a la salida al norte, donde también… Tienen canchas para un mil. Sí, claro, claro que sí. Sí, bueno, La Paz es un lugar muy pacífico de México. Ha crecido la ciudad, está muy bien y bueno, pues qué bueno, ahí mandamos al papá de batalla, le mandamos un saludo. Teníamos pensado echar un viaje y saludarlo, ya le dije que le iba a querer cuando menos lo pensara. Pero bien, Presidenta, qué bueno que se venga acá a Guadalajara y al final de cuentas, pues de aquí a Vallarta, de Vallarta a Manzanillo y de ahí nadando para regresar allá. No, sí, les hacemos una muy atenta y grata invitación a todos. ¿Cuándo sería ese Nacional Mil? Es del 27 al 2 de diciembre. ¿Este año? Sí. Ah, este año, del 27, o sea que va a pasar año nuevo allá. Sí, es del 27 al 2 de diciembre, o sea, el 27 de noviembre al 2 de diciembre y va a estar… Ah, no, perdón, perdón, yo estaba del 27 de diciembre al… no, es este mes. Sí, así es, a finales de este mes. Ah, pues buen triunfo, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí, ahí van a ir. Los esperamos a todos, tenemos tarifas, tenemos este… muy bonito lugar para… Para estar. Para estar, o sea, bien. Pues vamos a La Paz, amigos, corte. Muy bien, Presidenta, vámonos, vámonos para allá. No, 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 no Gracias por ver el video.